Florelisa, Florelisa, y el vacilón, y el vacilón del escenario Oye Cholita, escúchalo, para fin Eso sí, buena noche, bienvenida Florelisa Está rectita arriba, y la mano se rea, la mano se arriba Eso, y la brazo se arriba, y la mano se arriba Eso, y lo cantamos, ahora sí Florelis, Florelisa, lucia amor, dime, dime Florelis, Florelisa, lucia amor, dime, dime Y la mujer es La gente dice por ahí que tú tienes Te dice por ahí que tú tienes amor Una más Oye Cholita Dímelo ya Provincialita de su amor ¿Cómo dice? Chica, chica Te dice por ahí que tú tienes amor Te dice por ahí que tú tienes amor Suévete Cholita Eso sí ¿Por qué ganas amor? Dime que te he bailado ¿Por qué buscas amor? ¿Por qué no caray? Esa se recita arriba ¿Dónde está la gente cervecera? ¿La gente chelera? ¡Canta, canta Bolivia! Oye Cholita Provincialita de su amor Vamos ahí La gente dice por ahí que tú tienes otro Por eso no Oye Cholita Luce amor Dímelo ya Provincialita Luce amor Dime, dime La gente dice por ahí que tú tienes otro La gente dice por ahí que tú tienes otro La gente dice por ahí que ya tienes tu esposo Oye Cholita Eso sí Salud Vamos a levantar las cervecitas arriba La manos arriba Eso Los brazos arriba Sí, sí La manos arriba Eso Dice Dice Oye Cholita Luce amor Dime, dime Luce amor Provincialita de su amor Dime, dime Luce amor Dime, dime La gente dice por ahí que tú tienes otro La gente dice por ahí que tú tienes otro La gente dice por ahí que tú tienes otro Luce amor Dime, dime Provincialita de su amor Dime, dime 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 La gente dice por ahí que tú tienes otro Señales Oye Cholita Dice por ahí que tú tienes otro Buena Cholita Eso sí Arriba esa cervecita mis amigos de Mami Salud Salud Muchas gracias ¿Dónde están los cerveceros? Acá La mancha más cervecera Ahora Eso sí Seguimos Sí Esa cervecita arriba Y llámame por favor Oye Cariño mío Sé que te he pagado Perdóname Así traicionera Quiere ver Y la mano se arriba Y la mano se arriba Eso Y bailarlo Y gózalo Floreliza Floreliza Y la vuertecita Esa guaitita Una vuertecita Bailarlo Y gózalo Y canta Y canta Floreliza ¿Y cómo dice? La vida siempre me trae Con tus celos mía Yo con mi forma de dormir Tanto, tanto, dolor Tanto, dolor Viene a buscar Y no me trae Esa es un peligro Y no me trae Y no me trae Ahora en las noches dormido Esa es una vez que me trae Y no me trae Y no me trae Sigo esperando su llama Y llámame por favor Amor, estoy muy arrepentido Y la llámame por favor Sigo esperando su llama Y llámame por favor Amor, estoy muy arrepentido Mita, llámame por favor Amor, estoy muy arrepentido Amor, estoy muy arrepentido Y llámame por favor Amor, estoy muy arrepentido Porque no lo llamas por favor Ya tú sabes Dime si te sigo esperando Y hay dos y siete ceros, amores Y la gente más alegre con las manos arriba Y las manos arriba Y báilalo, gózalo Floreliza, floreliza Y esa manchita, una vueltecita Báilalo y gózalo Miki en el escenario Y lo cantamos ¿Cómo dice? Toda la vida siempre nos vele A la puritud de Lucía Yo con mi forma de norte Razón de todo el mundo Venía a buscar en ti Me dijeron que así Ahora en las noches dormindo Me gusta esa mente Chica, ¿cómo dice? Sigo esperando el día Y llámame Amores de un día arrepentí Mira, llámame Sigo esperando Y llámame Amores de un día arrepentí Mira, llámame Y toma Muchas gracias Muchas gracias ¿Dónde está mi linda gente? De más que ir y salud, salud Familia legal Sentimiento Levante las manos arriba Y lo cantamos ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sigo esperando Su día arrepentí Y llámame Nunca más Amores de un día arrepentí Mira, llámame Perdón Sigo esperando Su día arrepentí Y llámame Amores de un día arrepentí Mira, llámame Perdón Ahí, ahí Toma y recibe Mi amor ¿Cuánto dice? Llámame Y si no recibe ¿Qué pasa? Dímelo ¿Dónde está? El bloque El bloque más alegre Con las manos arriba ¿Cómo dice? Y las manos arriba Eso Y bailando Gozando Floreliza Floreliza Y esa vueltita Y la vueltecita Y esa vueltita Una vueltecita Bailando Y gozando Se acaba, se acaba Eso se acaba Eso sí Y la mancha más alegre Escúchalo Y vamos a bailarlo Y vamos a gozarlo Llegó Floreliza Junto al vacilón ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Wow! Y la gente más alegre 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 Sí Sigue el ritmo Sigue el sabor Sigue el ritmo Sigue el sabor Sigue el ritmo Sigue el sabor Aquí está, ella es Florelisa, Florelisa Y el vacilón, y el vacilón del escenario Vamos a pedir que baje al tóxico Gracias, esta canción Para ti, con sentimiento y amor Para mi gente trabajadora A mí no baila, así como tú Salud, salud Y la mujer es un grito Donde hace el bloque más alegre Florelisa y el vacilón del escenario Esto es para ti Con mucho cariño Los besitos, canciones Y decimos ¡Ay, Cholita! ¡Eleon! ¡Ay, Cholita! ¿Cómo está ahí? ¡Qué hiciste, nada, y tú y no, qué hiciste, nada, y tú! ¡Cómo! ¡Qué hiciste, nada, y tú y no, qué hiciste, nada, y tú! ¡Lleva, llleva! ¡Uy, chacraba, cújo a yo! ¡Chacraba, cújula, cújula y más, te asusté! Cada citurí, cada citurí Toma, muera Baila, baila Y goza, goza Y el bloque más alegre El bloque más alegre El bloque más alegre El bloque más alegre Sí, al Cholica Y lo más antes Al Cholica Y canta, verán y sale, dice Aú, que chingá, que tú y taigá, que chingá Aú, que chingá, que tú y taigá, que chingá Escucha, mami Por acá, por acá Dice Y para aquí tú y taigú Ay, yo le he fait Aú, que chingá, que chingá, que chingá Mami 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 Y la Niñonda sincambilada Guarniscolir, banchayascolir, banzalo, banzalo Sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno Mancholita, es lo que más alegre Mancholita, es como dice Quítate, chanate, tú y cauchín, chanate Quítate, chanate, tú y cauchín, chanate Cantemos, cantemos Quítate, chanate, tú y cauchín, chanate Cánate, tú y cauchín, chanate Cánate, tú y cauchín, chanate Quítate, chanate Con las mismas caras, chanate Cerveza, chanate, chanate Mancholir, banchilación Retendrá locciones, interrasonar ¡Ay, Cholita! ¡Ay, Cholita! ¡Ay, Cholita! ¡Una cajita! ¡Dos cajitas! ¡Tres cajitas! ¡Salud! ¡Una cajita! ¡Dos cajitas! ¡Tres cajitas! ¡Salud! ¡Ey! ¡Seguimos! ¿Dónde está el bloque de Arica, Chile? ¿Dónde? ¡Arriba, dice! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Yo qué pensaba! ¡Dímelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Sí! ¡Está calcido! ¡Salud, Iván! ¡Con mucho cariño! ¡Diosito! ¡Y la gente! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Sí! 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 ¡Arriba la cerrecita! ¡Vamba, Concordia! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamba, Concordia! ¡Arica, Chile, dice! ¡Gátalo! ¡Yo qué pensaba! ¡Casarme! ¡Eso! ¡Salud, Iván! ¡Yo qué pensaba! ¡Eso! ¡Yo qué pensaba! ¡Casarme! ¡Cantigo! ¡Cantigo! ¡Yo qué pensaba! ¡Eso! ¡Los sin fronteras! ¡Pensando que tú eras amor bueno! ¡Sí, sí! ¡Pero dame así, no! ¡Cantigo! ¡Cantigo! ¡Pensando que tú eras solterito! ¡Ey! ¡Pero dame así, no! ¡Por favor! ¡Eso sí! ¡Ey! ¡Ay, yalero mío! ¡Dímelo! ¡Creí! ¡Quería! ¡Casarme contigo! ¡Allá! ¡Pero resultaste ser cholera! ¡No te creo! ¡Ya no llores! ¡Sí, sí! ¡Vuela! ¡Lo que sí, bronera! ¡Muchas gracias! ¡Vuelve la cintura! ¡Vuelve la cadera! ¡Je, je! ¡Lo que falta concordia! ¡Ariga, Chile! ¡Y ahora estarás contento! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! 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 ¡Mentiroso! ¡Ey! ¡Ey! Un hombre se y algo que grabaron en una niñita de promedía! ¡Fuerte, fuerte cantemos! ¡Y si tu quisieras olvidarme! ¡Hasta las estrellas! ¡Y! ¡Y si tu quisieras olvidarme! ¡Hasta las estrellas llorgaría! ¡Y! ¡Ey! ¡Chinita hermosa! ¡Dímelo! ¡Lajolita linda! Nunca me falte Porque si me falte Mi vida sería un fiel sin ti Un infierno, caray Mira a tu hijo Cómo baila ¿Dónde están las chicas tonteritas? Los alojados de la zona sur Las últimas viejas que bailan No hay animitud de la vida ¡Cántalo! Las últimas viejas que bailan Por aquí, por aquí Y si me falte Un canto de la vida Así, así Y si me falte Un canto de la vida ¡Buenas veces! ¡Por aquí! ¡Bándalo! ¡Con padres cansanistas! ¡Ja, ja! ¡Con padres cansanistas! ¡Carap! ¡Y a heart y sin fascista! De igual manera vas a volver, ya lo verás ¿Dónde está la parejita más anera? A ver, que levante la manito y que cante ahora Tu nombre y mi nombre, grabador, en otra ruta, la profesora Tu nombre y mi nombre, grabador, en esta ruta, la profesora Y si tú quisieras olvidarme hasta las estrellas, lloraría Y si tú quisieras olvidarme hasta las estrellas, lloraría Mamacita, regoza, felicidad mamá, caray ¿Dónde está la mamita, es hermosa, a ver? ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Titi! ¡Las manos arriba! ¡Capricornio! ¡Romadora de aletas, Capricornio! ¡Seluz el don! ¡Eso! ¡Sí! ¡Saca tu cervecita! ¡Arriba! ¡Soma! ¡Oh, oh, oh! ¡Dónde está tu cerveza, compadre! ¿Dónde? ¿Dónde está tu cervecita, compadre? ¡Allá! Saca tu cervecita, saca tu Herzgada y ponte a bailar ¡Uman tañani, macha tañani! ¡Uman tañani, macha tañani! ¡Nelogia, profiles! ¡Sali, salgan, mamita, loas a! ¡Esta, noviecita! ¡Uanta Esa, noviecita! ¡Esta, noviecita! Así, así... ¡Canta, canta, florelita! Hizo 라고 ¿Dónde está tu cerveza? Otra vez. ¿Dónde está tu cerveza? 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 ¿De aquí? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza?